También en Bahía de Banderas Nayarit, por disposición oficial, a partir del lunes 13 de enero, se eliminó la entrega de bolsas de plástico en las tortillerías, por lo cual con enormes letreros agradecieron el apoyo de sus clientes y la leyenda, nuestros hábitos construyen nuestro futuro, cuidemos nuestro planeta. De manera simbólica se llevó a cabo un acto afuera de la tortillería ubicada en el centro de San José del Valle, donde una de sus propietarias, Marta Ibañez Cuevas, regaló bolsas de mandado para reuso y entusiasmada comentó. De momento se le está dando el papel, pero ahora es el día que vamos a regalar manteles, servilletas para que ya traigan su servilleta también. ¿Usted cómo ve esta medida, señora? A mí se me hace bien, porque nos vamos a ahorrar el plástico y ya las calles no se van a ver con tanta bolsa tirada y se me hace más higiénico. El presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, Jorge Luis Velázquez Ramírez, expresó que era un honor contribuir, pues como gremio reconocen se había abusado de estos empaques, tanto en mostradores como en su repartición. Pidieron comprensión a sus clientes para revertir este mal hábito, invitándolos a volver a traer servilletas y bolsas de mandado. El alcalde Jaime Cuevas Tello dio el banderazo oficial a la eliminación de bolsas de plástico de un solo uso, en apoyo del medio ambiente, quien destacó ese trabajo se hace en equipo y que contribuye en lograr un municipio sustentable. Asimismo reconoció el paso que dieron los tortilleros y estimó que otras empresas y sectores deberían seguir el ejemplo de llevar la canasta y bolsas de reuso. Recordó que recientemente, de manera inusual, cayó granizo en estos poblados. Lo que dijo es una señal del cambio climático, ante lo que todos deben hacer algo. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.